Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Ey! ¿Qué pasa, queridos hermanos? Un nuevo video, les traigo un nuevo video Ese es como un nuevo video, chicos Y así como pueden ver, el día de hoy les traigo un nuevo video de una nueva actualización de Minecraft Pocket Edition 1.3 Increíble, de lo final, la más épica, una de las más épicas, porque tampoco vamos a decir la más épica Porque es una de las mejores épicas, de las más épicas que diga Pues básicamente, chicos, realmente el día de hoy les traigo un poquito de más información Muchas personas, chicos, están muy, pero muy confundidos con qué va a traer esta nueva actualización Chicos, déjenme decirles de que una de las personas o una de las cuentas que más se está haciendo ¡Boom! Este tema, básicamente, es la cuenta de Twitter Arroba nc... o arroba beta guión bajo ncp1 o ncp beta 1.3 Básicamente, chicos, esta es una cuenta En teoría no es una cuenta oficial Pero déjenme decirles de que esta cuenta la sigue Unbrel Norris, Jackson Mayor y otros desarrolladores, chicos Entonces, en teoría, su información es un poquito verídica Y realmente creo que es más chido que esta cuenta nos dé un poquito de más información Que trae nueva versión, cuándo es la nueva versión Este tipo de cositas, chicos, porque realmente es bastante cool Y déjenme decirles de que esta cuenta ha posteado varias imágenes en los últimos días Realmente son imágenes no oficiales Porque ya me di la chance de verlas Y aparecen en Google como addoms Y aparecen en Google como Minecraft de PC Básicamente, chicos, esta foto de los dos pececitos Pues básicamente es una foto de ncpc Es un mob, chicos Es un nuevo addom que se implementó para Minecraft de PC Realmente, básicamente, los desarrolladores han mencionado mucho De que les gustaría este tipo de mobs Este tipo de nuevas criaturas Para que tenga un poquito más de dinámica el agua Ya que realmente en Minecraft, pues, no brita La verdad es que el agua es como ir a pescar y listo, güey O sea, es ir a pescar y listo No hay nada de más Pero déjenme decirles de que hay un nuevo addom El addom de los delfines, los pescados y las plantas acuáticas Prepárense que ahora se viene lo chido Básicamente, chicos, acá podríamos ver de que hay una foto La cual esta sí es de Pocket Edition, chicos Déjenme decirles esta imagen Sí, es de Pocket Edition Básicamente es un addom nuevo Que, pues, yo no lo he encontrado, la verdad Se dice que aún está en desarrollo Pero yo no lo he encontrado Yo lo he estado buscando últimamente Pero no está aún Y, básicamente, chicos Podemos ver de que aparecen varias plantas de mar Pues, básicamente De estas largas De estas pequeñas Que parece, pues, una planta roja Y los pescados, chicos O los peces Ustedes bien ya saben que en Minecraft, pues, aún existen varios peces Pero realmente no están tan chidos Los peces realmente están X Pero estos peces, pues, ya le van a dar un poquito de más bricho De más, mmm Más sabor a Minecraft Pocket Edition Pero lo más chido y lo más épico Van a ser acá los delfines, chicos Básicamente, acá podríamos ver al fondo de la imagen Unos delfines Realmente un delfín con el pinche ojo bien abierto Y otro delfín con el pinche ojito bien cerrado Y, básicamente, está súper, pero súper épicos Estos delfines, chicos Estos delfines Se dicen que son totalmente Pues, creados desde cero Que no se han basado en absolutamente nada Porque ningún juego Ha tenido esta textura Realmente no lo sé, chicos Ustedes qué piensan de esto Realmente a mí la verdad Es que se me hace bastante curioso Pero, pero Eso no es todo, chicos Antier hubo una notición O una información Que la verdad es que yo no se las puedo decir Si es verídica, falsa Pero yo les voy a decir Una noticia, eh, pues Una noticia en desarrollo Básicamente podríamos ver en esta imagen, chicos Que hay una mantarraya Básicamente, chicos Sí, una mantarraya No sé, la verdad es que a mí me gustó bastante Cómo se mira esto Chicos, hay algo que me parece Pues, un detalle bastante bonito A mí, yo una vez vi un documental De que las mantarrayas Pues, a veces son muy Antihigiénicas Y que muchos pescaditos Se sobreponen encima de ellas Y se comen todas sus bacterias Todo lo que tienen encima de la capa Y básicamente podríamos ver Si le hacemos un poquito de suma a esta imagen Que hay un pescadito encima de esta mantarraya La verdad es que A mí me gustó bastante este concepto Porque es un concepto Pero, no sé Si los desarrolladores en algún momento Llegan a implementar esto Sería la fucking hostia Para Minecraft Packet Edition 1.3 Ojo, esto no está tan asegurado Para la 1.3 Esto podría ser para una próxima versión 1.4 Porque la mantarraya No la han mencionado nada Los desarrolladores Básicamente es un nuevo concepto Algo nuevo Está chido Ustedes dejen su like Si les gustaría la mantarraya Y pongan acá Abajito O pues pongan Willy A mí si me gustaría Las mantarrayas Dale ¿Qué pedo? Vamos Like Y que agreguen las mantarrayas Y yo ahí voy a estar respondiendo Ahora bien Dejenme ustedes por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieren más noticias De este tipo? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Adiós